Esta semana el Tribunal Supremo de Elecciones anunció el hechazo de las candidaturas a la alcaldía del famoso partido político aquí Costa Rica manda por incumplir con el principio de variedad de género horizontal. La agrupación presentó 69 postulaciones para la alcaldía y de esas 36 corresponden a hombres y 33 a mujeres, contrario al principio que establece que no debería haber una diferencia mayor a 1 entre ambos. El partido tiene tres días hábiles después de su notificación para presentar recursos de revocatoria y apelación contra estas resoluciones. El presidente del partido, Federico Cruz, conocidísimo como Choreco, pidió mantener la calma y aseguró que ya estaban trabajando en los recursos para su defensa legal. Así como aseguró que lo hizo con sus candidaturas a síndicos, las cuales también fueron rechazados por exactamente la misma razón. Y al final ese partido no ha sido el único afectado. Otro partido chavista, liderado por Mayuli Ortega, de Pueblo Suberano, le fue notificada la suspensión de sus candidaturas a alcaldías y a vicealcaldías. Esto debido a que alrededor del 82% de los cargos son ocupados por hombres. Si quieren saber más de estos casos específicos, pueden ir a leer nuestro boletín o escuchar nuestro podcast diario del 7 y del 8 de noviembre, en los que les estuvimos contando de eso. Y bueno, cuéntenos ustedes en los comentarios qué opinan de esta situación y qué opinan de este principio.